Poco se imaginaba Lucía que cuando se decidió a emprender y abrir su propio negocio, una lavandería, iba a tener que enfrentarse a las condiciones de una emergencia sanitaria. Días antes de la declaración del estado de alarma, Lucía y su familia perfilaban la apertura del local, a vuelta con los últimos retoques. Las máquinas ya estaban instaladas y el grueso de la obra terminado, pero llegó el confinamiento. Fue 15 días, creo que fueron, que se paró todo. Ya la semana anterior, que aún a lo mejor podrían haber trabajado o hecho alguna cosa, pero entre que no sabías, la gente tenía miedo y que también muchos suministros habían paralizado, no tenía sentido estar aquí porque era una incertidumbre y algo extraño para todos. Hace ya unas semanas que han retomado los trabajos, eso sí, a un ritmo mucho más lento, porque así son ahora las cosas. Y aunque en un principio valoraron si seguir o no adelante con el proyecto, han apostado por plantar cara a la crisis y abrir su negocio. Y empezar como se puede, con todas las medidas, estamos dándole vueltas a todo lo que hay que hacer, como local es amplio y es más fácil mantener resistencias, y poniéndonos al día ahora de esta nueva situación. Temperaturas de las lavadoras, cómo se oxigenan, cómo se higienizan y todo, viene bien para esta situación y se da un servicio a una zona, que es la zona antigua, que yo creo que le hacía falta. Entonces, aunque hay incertidumbre, hay positivismo. En cuanto a las condiciones relacionadas con las medidas de higiene, todo es incertidumbre. Te vas informando lo que hacen otros, las cosas, el mercado sí que ya está sacando un montón de nuevos aparatos de higiene y tal, que a veces ves que no es tanto como te lo venden, bueno, te vas informando y mirando, como no hay una norma a seguir, tú con lo que sabes, el distanciamiento, la higiene de manos y para las personas y facilitar al público, pero por ahora no hay algo que tengas que hacer estipulado, una normativa no la hay.